Como si no hubiera de dónde más escoger, el presidente Lazo recicla para los cinco meses que le restan de gobierno a varios ex-legisladores de la muerte cruzada. Aquella asamblea que él mismo disolvió porque era la piedra en el zapato para su plan de desarrollo. Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república. Inicialmente parecía que solo reclutaba a los de su bancada, como Juan Fernando Flores, a quien hasta le creó una consejería de gobierno para asesorarlo políticamente, y a Patricio Cervantes en la gobernación de Imbabura. Pero con el pasar de los días vimos otros cuadros, como Gruber Zambrano, quien había llegado a la curul de la mano del PSC, pero un mes después de posicionarse, se alejó de esa bancada para unirse a la de Creo. A él, Lazo le dio la gobernación de Santo Domingo de los Sáchilas. Y la lista sigue con nada menos que Guadalupe Llori, la expresidenta de la asamblea a quien el mandatario defendió a capa y espada cuando estuvo al borde de la destitución del cargo, aunque finalmente se la bajaron. La exlegisladora de Pachacútic es ahora la nueva presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo Territorial Amazónico. Y cerrando la lista tenemos a la ex asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero, ahora secretaria anticorrupción. Parece que la gestión de estos exlegisladores no estuvo tan mal que digamos, sobre todo aquel trabajito de defenderlo de la destitución en el juicio político. Y es que al final, hasta los favores se pagan.